La FED amplía su operación Twist para rebajar los intereses de la economía estadounidense a largo plazo. La Reserva Federal decidió en su reunión de dos días proseguir esta operación de venta de bonos a tres años para comprar por la misma cantidad bonos de hasta 30 años y hacer bajar así el precio de las hipotecas. La operación terminaba este mes y se ha ampliado hasta finales de año. Simultáneamente los responsables de la política monetaria estadounidense dejaron intacto el tipo de interés del dólar a su mínimo histórico del 0,25% hasta al menos a finales de 2014. Hay una prolongada ralentización en la economía, es algo inequívoco, certifica el presidente de Bianco Research. Especialmente con la revisión a la baja en las estimaciones previas, esto les obligará a volver atrás y rehacer sus decisiones a causa de esta ralentización por tercer verano seguido. La continuación de estas medidas de estímulo se deben precisamente a una economía que se está frenando, el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre se ha revisado del 2,2 al 1,9% y paralelamente el ritmo de creación de puestos de trabajo también decreció en mayo. De momento, sin embargo, la FED vuelve a posponer una posible tercera inyección masiva de dinero como las dos anteriores desde la crisis de 2008. Gracias. 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 Gracias.